bendiciones este día les voy a mostrar un videito fácil rápido cómo hacer el nudo franciscano para hacer los rosarios de hilo miren agarramos el hilo lo inclinamos así en este palito que es especial para eso lo vamos a hacer como que fuera una equis se fijan ahí le damos cinco vueltas o sería y la segunda tercera cuarta y quinta vuelta después lo agarramos así agarramos la otra parte y lo venimos y lo colocamos aquí adentro de la abertura y lo agarramos aquí lo sacamos de aquí y lo vamos sacando apretando así y ahí está el nudo franciscano qué les parece gracias